¡Hola amiguitos! Hoy es un gran día, Avatar World ha sacado una nueva actualización. Como veis yo aún no la he actualizado y es que me hace muchísima ilusión hacerlo con vosotros amiguitos. De hecho me he enterado gracias a vuestros comentarios en el canal. Así que desde aquí, gracias a todos los amiguitos que dejan estos comentarios. Sois lo más, os quiero. Y es que amiguitos, la nueva actualización trata ni más ni menos que de una recepción en la isla. Imagino que toda esta zona será para hacer más apartamentos. O quizás un hotel gigante, no lo sé. ¿Vosotros qué pensáis? De momento vamos a conocer la recepción. ¡Que mirad qué pinta tiene! ¡Ay, estoy súper nerviosa! ¡Mirad todo lo que hay! Amiguitos, si os gusta que hagamos estos vídeos de actualizaciones, dad un like gigante al vídeo y suscribiros al canal. ¡Oh, y no olvidéis de darle a la campanita! Así os avisan cuando hay nuevo vídeo. En fin, amiguitos, ¿estáis preparados para la nueva actualización? ¡Yo sí! ¡Ay, qué nervios! ¡Entremos! ¡Rápido! ¡Guau, qué sitio tan bonito! Amiguitos, ¿estáis viendo esto? ¡Mirad a quién tenemos aquí! ¡Es Tofu! ¡Qué mono! ¡Nunca se separa de mí! Además que le gusta también saber lo que hay en la nueva actualización. Por cierto, ¿habéis visto mi lucazo? Todos los complementos que llevo son de los secretos de la playa. Si queréis saber cómo conseguirlos para tenerlos vosotros también, solo tenéis que ir a ver mi último vídeo con la tablet. Ahí también veréis cómo conseguir esta mochilita tan bonita. Vale, vamos a explorar ya esta nueva localización. Tengo muchas ganas de descubrir junto a vosotros todos los secretos que hay en este lugar. ¡Oh, amiguitos, mirad! ¡Es una platanera! Pero no caen plátanos. ¡Ay, me encanta encender todas las antorchas y lucecitas que hay por aquí! Aunque sea de día, queda todo más mono. A ver, vamos a investigar. Por cierto, esto no es un secreto, pero la verdad es que los outfits que llevan los empleados son muy guays. Y, por ejemplo, estas sandalias son geniales para tenerlas como fondo de armario. Aunque también tengo que decir que las que llevo yo hoy son mucho más bonitas. Al menos para mí, claro. A ver qué tenemos por aquí. ¡Oh, voy a encender estas luces! ¡Genial! ¡Uy, ¿esto? ¡Yay! ¡Hay unas llaves, amiguitos! Y esta numerada pone que es del bungalow número uno. No entiendo muy bien para qué queremos llaves y podemos entrar sin ella. Pero lo que está claro es que es parte de un secreto. Yo me la guardo en la mochila y ahora veremos para qué la necesitamos. Amiguitos, yo no sé vosotros, pero yo siempre rebusco por todos los sitios. Por cierto, si habéis actualizado ya y sabéis qué secretos hay en este lugar, ponédmelo en comentarios y ayudadme a encontrarlos, por favor. ¡Me encanta esta comunidad! Nos avisamos unos a otros de los trucos y secretos y de las nuevas actualizaciones. Bueno, vamos a avanzar a ver qué más hay por aquí. Tofu, vente conmigo. No quiero dejarte atrás. Ay, ¿por qué no puedes subir encima? Ay, un momento, esperad. Mirad también el outfit que llevan estos dos. Tanto la ropa de bebé como la de este chico es genial para vestir a nuestros personajes. Por cierto, amiguitos, todo aquel que tenga un bebé como este, que sepa que hay nuevas animaciones para ellos. A partir de ahora nuestros bebés podrán gatear. Sí, amiguitos, como escucháis, mirad qué gracioso. Y además se le puede añadir una emoción. Por ejemplo, vamos a poner esta de enamorado. Mirad, va gateando con corazones en los ojos. Bueno, voy a dejarlo ya con su papá. ¡Pobrecito! Vale, a ver, esta es la imagen del primer apartamento por lo que veo. Y me parece muy guay porque tú puedes sentarte aquí en la terraza tranquilamente mientras ves a la gente pasar. Bueno, ahora entremos al apartamento. Estoy segura de que dentro tendremos algo. Ay, me encanta poder acceder a algún galop desde ahí. Vale, vamos a buscar por aquí a ver si vemos alguna pista. Creo que el armario es un buen lugar para buscar. Amiguitos, mirad, es un tucán de madera. Es obvio que será para uno de los secretos, pero ya os adelanto que lo agarraré para alguna de mis decoraciones. Bueno, ya tenemos la figurita y esta llave. Sigamos. A ver, por aquí seguro que hay algo más. Pero, ¿dónde puedo buscar? A ver, aquí. ¡Sí, amiguitos, aquí hay otra llave! A ver, voy a quitar esta vela y justo pone el número 2. Ay, amiguitos, creo que ya tenemos uno de los secretos resuelto. Voy a ponerlo aquí para luego ir a la recepción. Bueno, yo creo que ya podemos salir de aquí. Quiero seguir viendo cosas. Por cierto, ¿cuántos de vosotros ya habéis actualizado el juego? Si eres uno de los que ha actualizado el juego y ya sabes todos los secretos, déjamelo en comentarios y pon esta florecita. A ver, voy a salir por aquí. Creo que saldré a la recepción. ¡Sí! Amiguitos, me encanta que esté todo tan conectado. Veamos qué hay por aquí. ¡Oh! Venga, Tofu, ven conmigo. No quiero que te pierdas, gatito. Vaya, esto es como una zona chill out. Por cierto, ¿por qué esta señora está tan triste? ¡Chica, es la nueva actualización! Debería de estar dando saltos de alegría. Amiguitos, poned caras felices para poder hacer sonreír a esta chica. Seguro que si llenamos los comentarios de sonrisas, ella se pondrá feliz. Está en el paraíso o tiene motivos de sobra. Ay, amiguitos, ojalá esta actualización hubiese salido antes. Estoy segura de que hubiese celebrado aquí la boda. Aunque, si lo pedís en comentarios, quizás podamos hacer una segunda versión de la boda en la playa. ¡Eh! No es por nada, pero aquí todos los empleados tienen un outfit increíble. ¿Y qué me decís del carrito de la limpieza? Hasta el cubo es mono. Estoy por llevarme todo este set de limpieza a mi casa. Para un estilo de casa natural chic, creo que iría muy bien. ¡Mirad este jaboncito! Parece un trozo de lima. Amiguitos, me declaro fan total de esta actualización. Por cierto, amiguitos, se me está ocurriendo una cosa. ¿Qué tal si me llevo el carrito en vez de la mochila? Así Tofu podrá ir conmigo. Y le daremos a este señor unas vacaciones. También necesita relajarse un poquito bajo el sol. Vamos a poner la figurita del tucán, la llave número uno y la llave número dos. ¡Perfecto! Ahora solo me falta lo más importante. ¡Tofu! Y ahora, amiguitos, sigamos con la visita. Vale, este debe ser el bungalón número dos. Aunque debería de poner el número por algún sitio. En fin, amiguitos, entremos dentro. Vale, esta vez nos ha dado el acceso desde aquí. Vale, amiguitos, ahora muy atentos. Si veis algo que pueda ser un secreto, decídmelo en comentarios. Yo, por si acaso, voy a mirar en todos los sitios donde se supone que pueda haber algo secreto. A ver, aquí... Solo está el sobre con el código de la caja fuerte. Pero no hay nada. Ni en el armario tampoco. ¿Qué tal si buscamos en el baño? A ver... Yo creo que detrás de la cortina puede haber algo. ¡Sí, amiguitos, mirad! ¡Es otro tucán! ¡Ay, qué emocionante! Estoy deseando ver que nos regalan con todo esto. Venga, amiguitos, vámonos para afuera. Quiero ver para qué sirve todo esto que llevamos. Un segundo, no he mirado qué había aquí. ¡Sí, otra llave! Pero es del número dos también. ¡Qué raro! ¿Para qué queremos dos llaves iguales? Bueno, yo por si acaso me la voy a guardar. Nunca se sabe. Vale, venga, vamos a seguir por aquí a ver qué hay más. Espera. ¿Estoy viendo lo que estoy viendo? Amiguitos, tenemos un chiringuito de la playa. ¡Por fin! Creo que no soy la única que estaba esperando este momento. ¡Guau! Y encima hay mogollón de bebida. Esto hubiese quedado genial en nuestra boda. ¿Y qué me decís del plato de comida? ¡Ay, me encanta! Es súper tropical. Amiguitos, mirad este detalle. ¿Habéis visto el collar que lleva? Es de conchitas, igual que mi pulsera. De hecho, se me está ocurriendo una idea. Para que pueda ir conjuntada, le voy a regalar mi pulsera. Es muy simpática con los clientes. Yo creo que se lo merece. ¡Oh, sí! Le queda ideal. ¡Qué bonita! Está muy agradecida por este gesto. ¡Vaya, amiguitos! Mirad. Podemos pedir tres comidas diferentes. Las tres son muy coloridas y súper refrescantes. Si tuvieseis que pedir algo, ¿cuál de las tres preferiríais? Yo lo tengo claro. ¡Me voy a por un helado! Mirad, tienen de mogollón de sabores. He preparado aquí una vista rápida de todos. Pero yo sin duda me quedaría con este. ¡Mmm, yummy! ¡Delicious! Tofu pregunta que para cuándo helados para mascotas. Espera, tengo una idea. ¿Por qué no ponemos todos helados en los comentarios? Helados y un gato. Así que, Zaz, preparen un helado especial para tofu de pescado. Oye, ya sé dónde podemos colocar este tucán. ¡Ay, queda genial! Y encaja perfectamente. Así que creo que es uno de los secretos. Coloquemos este tucán al principio. He visto uno igual al otro lado. ¡Sí! Era justo aquí. A ver, voy a poner a este señor por aquí. Y vamos a colocar el tucán. ¡Ay, amiguitos, qué nervios! ¡Es una silla para la playa! ¡Y tiene un estampado súper bonito! A ver, voy a comprobar si es del todo cómodo. ¡Guau! ¡Me encanta, amiguitos! ¡Qué pedazo de regalo! Vamos a dejarla dentro del carrito y vamos a la recepción. Tenemos que entregar todas estas llaves. A ver, por intuición entiendo que tenemos que colocarlas dentro de esta cajita. Así que bueno, vamos a probar. Vamos a poner primero la llave número uno, vale por aquí, y la llave número dos. Cualquiera de las dos valdría. ¡Eh! Acaba de aparecer esta bata. ¡Es ideal! Y obviamente me la voy a probar. Un momento, ¿qué hace este niño aquí? Lo he aplastado con el carro, pero ¿desde cuándo llevas ahí detrás? ¡Qué gracioso! Y encima no ha dicho nada. A ver, ¿qué tal me queda esto? ¡Guau! ¡Qué bonito! Encima me combina genial con los pendientes. A ver, un segundo, voy a quitarme el bolso. Quiero apreciarlo bien. ¡Guau! ¡Qué fantasía! Amiguitos, lo guay de los secretos es que, aunque cueste un poco encontrarlos, nos dan objetos totalmente gratuitos. A ver, vamos a ver qué hay por aquí. ¡Oh, amiguitos! ¡Esta señora sigue triste! Creo que no hemos puesto suficientes caritas sonrientes. Voy a ponerle a esta mujer al lado y le voy a dar un helado. A ver si así se alegra un poco. ¡La otra se lo ha comido de golpe! Bueno, pues parece que por aquí no hay nada más. Y creo que por este camino se accede a la playa. Vamos a comprobarlo. ¡Oh, yeah! Tenía razón. A ver, ¿qué puede haber por aquí? ¡Eh! Estas son unas gafas. ¿Qué hacen aquí tiradas? Espera, ¿será otro de los secretos? Voy a colocármelas. ¡Ay, no se puede! ¿Y si se las pongo a tofu? Tampoco se puede, pero está muy molón. Un segundo. ¿No son las mismas gafas que lleva el sol del cartel? Un momento, antes de acceder a la playa había otro cartel como este. Y no llevaba gafas de sol. ¡Tápido, amiguitos, tenemos que ponérselas! Estoy segura de que va a funcionar. A ver... ¡Oh! Amiguitos, mirad qué sombrilla tan chula. Es súper colorida y tiene un estampado muy veraniego. Estoy segura de que si os la lleváis a la playa seréis la envidia de todos. Y seguro que os preguntan cómo la habéis conseguido. Ay, en un abrir y cerrar de ojos hemos conseguido el kit perfecto del verano. Y no penséis que ha acabado todo aquí. Si habéis prestado atención, habréis visto estas pajitas. Y bien, no están aquí por pura casualidad. Sirven para algo y os lo voy a enseñar. Venga, vayamos a la playa. Amiguitos, el calor que está haciendo aquí es muy sofocante. Y para poder combatirlo bien, necesitamos tomar algo muy refrescante. Y para conseguirlo, solo tenemos que venir a esta palmera o a cualquiera de la playa y hacer que se caiga un coco. ¡Ay, pobre tofu! Le ha dado en la cabeza. Bien, el siguiente paso de esta receta es partir el coco. Y una vez está partido, añadimos la pajita. ¡Y voilà! Ya tenemos una bebida tropical y muy refrescante para el verano. Este va a ser para tofu y ahora voy a hacerme uno para mí. Y agarramos una pajita y listo para tomar. A tofu parece que le ha gustado bastante. Ahora me toca a mí. ¡Mmm, riquísimo! Y con esto, amiguitos, damos por finalizado los secretos de la nueva actualización. Aunque en realidad todavía queda esta llave. ¿Vosotros sabéis qué tengo que hacer con ella? Parece que tofu está igual de confundido que yo. Así que, amiguitos, si sabéis algo del tema, ponedlo en comentarios. En este canal queremos desvelar todos los secretos que esconde este mundo. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos vuestra ayuda. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo. Tofu y yo os mandamos un abrazo enorme. ¡Os queremos! ¡Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo!